Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, miércoles 7 de agosto, tenemos el partido entre AB25 y Emelec. Emelec visita al AB25 por los 16 avos de final de la Copa Ecuador para definir el antepenúltimo clasificado a octavos de final. Emelec y AB25 jugarán a las 7 de la noche en el Estadio Olímpico Atahualpa en Quito y será transmitido por la señal de D-Sport en DirecTV y a señal abierta por Teleamazonas. Emelec buscará recuperarse de la derrota 1-0 ante Deportivo Cuenca y evitar otro batacazo en la Copa Ecuador. Emelec es un equipo de la Serie A, mientras AB25 es un equipo de la segunda categoría. Emelec es el favorito para ganar este encuentro, aunque su situación no es la mejor. Por otro lado, Tumbaco AB25 es un joven equipo de ascenso provincial de Pichincha, presidido y dirigido por el ex futbolista Antonio Valencia. Para AB25, este será el partido más importante en la corta historia del club, fundada en 2022 y llega con la ilusión de avanzar en la Copa Ecuador. Bueno amigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado este video. No se olviden de dejarme un like, suscribirse a este canal y nos vemos en una nueva oportunidad.